Todo está listo en el Parque de Andalucía para celebrar Alcostoc, una inmejorable feria organizada por AICA, la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Este año la oferta se amplía, podremos encontrar zapatos a 10 euros o maravillosos vestidos a mitad de precio, pero también habrá servicios como clases de conducir o tratamientos de belleza. Los visitantes podrán encontrar productos y servicios con la misma calidad de siempre, a precios mucho más ventajosos de lo habitual. De esta forma el consumidor tendrá la oportunidad de ahorrar mucho dinero. Pero la gran novedad es que la feria se celebra en el Parque de Andalucía con una gran carpa con calefacción. Juan Carlos Pérez es el concejal de Empleo y Comercio de Alcobendas. Un año más hacemos la feria Alcostoc, feria dedicada al comercio de Alcobendas, donde todos los excedentes de sus productos, productos de fuera de temporada y demás, nos los ponen a muy buenos precios. Y más en estos tiempos de crisis que todos tenemos el bolsillo un poquito más, no sé si con algún agujero o no, pero sí que es verdad que buscamos productos más baratos y va a haber todo tipo de productos. Hay muebles, hay ropa, hay bisutería, hay zapatos, hay un poquito de todo. Para llenar el estómago los visitantes podrán también degustar los mejores productos en la tercera romería del Pulpo y el Mejillón, que viene de la mano de la Asuntanza de Galegos de Alcobendas.